El solista después de estar en un grupo muy exitoso durante muchos años Y le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa Por favor un aplauso para... En este nuevo género ¡Lidia! ¡Hola! ¡Lidia! ¡Wow! ¡Hola! ¡A ver esos salvos arriba! ¡Hola! Y luego entre nosotros cosas del destino Que oscuro junta por toda la sangre Sonrisas, silencios Y un lenguaje Secretos que dibujan un amor prohibido Las almas que se quieren más allá de todos Recreto que se esconde entre tu amor y el mío Los cómplices, los dos A ver, venga Un rostro silencio con nuestras miradas mentiras Engaños de justas guardadas Idiomas de gestos que ocultan la trampa Te quiere, me quiere Un rostro silencio con nuestras miradas mentiras Engaños de justas guardadas Idiomas de gestos que ocultan la trampa Te quiere, me quiere Con eso me vas a ¡Échale! Inevitablemente no somos amigos Nosotros no sabemos lo que está escondido La luna sabe todo sobre este delito La noche testigo de nuestra canción Projetos de este amor que saben a pecados Si amarnos es delito somos condenados Projetos que me olvido cuando nos besamos ¡Enamorados! 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 ¡Eh! Un rostro silencio con nuestras miradas mentiras ¡Enamorados! ¡Enamorados! ¡Gracias! Gracias.